Hola, soy Jesús y soy de Primero de la ESO. Hoy os voy a hablar sobre el Principito. Este libro es uno de mis favoritos y me encanta, y por eso os quiero hablar de él. En mi opinión, este libro debería ser de lectura obligatoria. ¿Por qué os estaréis preguntando? Pues porque, por ejemplo, muchas de sus frases han pasado a la historia. Y además, es para todas las edades, lo puedes leer si tienes 9 años, si tienes 90, si tienes 100... ¿Qué se cuenta en el Principito? Pues en el Principito se cuenta cómo un niño se ve obligado a dejar su planeta en busca de una oveja que se coma unos árboles que se llaman Baobab, que le están estorbando y ocupan la gran parte de su superficie, del planeta. En el viaje, el Principito se encuentra con una serie de personajes los cuales le enseñan unas lecciones, unas peculiar lecciones. Creo que leer es súper importante, ya que te ayuda a expresarte, a no tener falta de fotografía y a desarrollar tu imaginación. Por eso os recomiendo este libro.